¡Feliz Pascua! No nos debemos cansar de decirlo. Por lo tanto, ¡Aleluya! Que quiere decir alabanza a Yahvé, alabanza a Dios. Por eso decimos, ¡Aleluya, hermanos! Es canto de alegría. Y hoy nos iluminamos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versos 8 a 15. Las mujeres salieron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor y de gran alegría, y se fueron corriendo a anunciar a los discípulos de Jesús lo que habían visto. Pero de pronto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron y, postradas ante Él, le abrazaron los pies. Entonces, Jesús les dijo, ¡No tengan miedo! Vayan a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allá me verán. Mientras iban de camino, las mujeres, algunos soldados de guardia, fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Ellos se reunieron con los ancianos del Sanedrín y se pusieron de acuerdo para dar a los soldados una buena suma de dinero junto con esta orden. Digan que mientras ustedes estaban dormidos, fueron los discípulos de Jesús y se robaron el cadáver. Y si llega esto a oído del gobernador, nosotros lo aplacaremos para que no tengan ningún problema. Ellos recibieron el dinero y cumplieron las instrucciones dadas. Así se divulgó esta versión entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo les parece que comentario a este evangelio? Me encontré una página que me parece maravillosa del Papa Emérito Benedicto XVI. Bien vale la pena recordarla. Nos dice, hoy el resucitado nos repite a nosotros, como a aquellas mujeres que habían permanecido junto a él durante la pasión, que no tengamos miedo de convertirnos en mensajeros del anuncio de su resurrección. No tiene nada que temer quien se encuentra con Jesús resucitado y a él se encomienda dócilmente. Este es el mensaje que los cristianos están llamados a difundir hasta los últimos confines de la tierra. Seamos entonces difusores de la buena nueva. Cristo ha resucitado. El cristianismo no es de muertos, es de vivos. La última palabra de Dios no es la muerte, es la vida. Y por eso todos estamos redimidos y tenemos un camino a vida nueva. Nos bendiga el Señor en este comienzo de semana, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.